¡Ay, la Junta, la Junta, la Junta de Control Fiscal! Mire, con Junta de Control Fiscal o sin Junta de Control Fiscal, usted tiene que buscar conciliar el sueño. Y ya usted no tiene que dormir mal, no tiene que levantarse de mal humor, no tiene que sentirse cansado porque no logró dormir bien. Mire, en la fábrica de Matres Global se fabrica el mejor matre a los mejores precios, porque ese matre sale, mire, directito de la fábrica a tu casa. Ese matre sale calientito, como digo yo. El teléfono lo tiene en pantalla, 837-9000, 837-9000. Si tú mencionas que viste este anuncio aquí en el programa, por esta semana vas a tener un 60% de descuento más un 11.5% adicional. Pregunta por el Leaway en tu casa, cógelo el Leaway y llévetelo para tu casa sin verificación de crédito. No hay excusas. Si necesitas un buen Matres o una buena escama de posiciones, el momento de llamar es ahora a Global al 787-837-9000, 787-837-9000. O si quieres puedes pasar por las tiendas, estamos en Bayamón, Caguas, Carolina, Atillo, Atorreo, Macao, Guanadías, Manatí, Mayagüez, Ponce, Puerto Nuevo, Quebradillas. Oiga, estamos en toda la isla. Ahora, Global abierto los domingos, 787-837-9000, 787-837-9000. Global, la marca de tus sueños y la mía también. Alex Castro, ¿cómo tú estás? Muy bien, Falú. Luis Enrique, saludos. Ya ha pasado. Saludos, mi gente. Muy bien, gracias a Dios. Déjame, déjame. Vivos como siempre. Déjame antes de ir contigo. Déjame antes de ir contigo. Tú sabes que la gente me escribe por ahí por Facebook. ¿Qué tienes? El pique de Falú, lo están viendo ahí, o a través de Twitter, aroba Luis Enrique Falú. Sí, señor. Hoy vi una fotografía en Facebook que me llamó la atención de un ciudadano. Cuéntame. El ciudadano está planteando que constantemente aquí en la isla, míralo ahí, hay manifestaciones de los ciclistas, ¿verdad? Por las situaciones que están atravesando las carreteras. Mira para allá. Pero, pero, ¿cómo esa persona en silla de ruedas, mira las vicisitudes que tiene que pasar? Mira cómo usted se hace en la mano. Entonces, aquí a veces nos enfocamos en los problemas grandes y se nos olvidan que hay gente necesitada, vulnerable allá afuera, que no tiene... Mano, mira eso. Wow. Tú puedes creer cosa igual. Muchachos, eso está peor que la luna. No, por eso. Entonces, en silla de ruedas, mano, tú sabes lo que es eso. No, entonces, el acceso que tiene ese caballero, lo que le llaman las barreras arquitectónicas que hay aquí. Y te traigo esto, porque triste y lamentablemente en Puerto Rico las personas, en silla de ruedas, están confrontando un montón de barreras arquitectónicas. Demasiado. Donde están las rampas, que se supone que sea para uso, ¿verdad?, de ellos poder acceder a las aceras, hasta las rampas están rotas. O se parquean en el medio. O la gente, mano, no tiene la conciencia y se trepa, incluyendo hasta las autoridades. Ajá. Porque yo he visto aquí patrullas bloqueando también este estacionamiento para impedidos. Como son patrullas como esto, no puedes decir nada. No, pero ¿cómo que no puedes decir nada? Como son prensas, bloquean la rampa. Ah, esos son los primeros que hay que caerle arriba. Cuidado. Sáquenle una foto y mándenlo para acá, que yo lo voy a pasar. Pero eso que vi ahí, mano, está brutal, mi hermano. No, y da pena, porque aparte de que parece que no reconocen que es una persona que tiene algún tipo de dificultad, como no la tienen muchas personas que gozan de salud completa, física. O sea, que tiene una dificultad, pues tiene una dificultad triple. Por eso yo lo estoy pasando aquí. Y eso da pena. Eso es una poca vergüenza. Lo estoy pasando aquí para que la gente se solidarice. ¿Y en dónde es eso? ¿Especificó dónde es el sitio? Vamos a hablar. En algún punto de Puerto Rico. Así que tienen una asignación. Yo creo que hay varios puntos de Puerto Rico que están asignando. No, muchachos. Ya me invito a te digo. Eso es una foto nada más. De hecho, usted que me está viendo ahora, me puede enviar fotografías aquí a la página. Falta recogido de basura, problemas con la arquitectura, alguna protesta, alguna manifestación. Vi un camión del gobierno a mala estación. Saque la foto y envíeme la pa' acá para el programa. La facilidad es recreativa. Ema, y si quiere, si quiere, yo le estoy pidiendo la foto, pero si quiere sacar un video con su celular, saque un video con el celular y lo pasamos aquí también. Pero bueno, espérate, tú no viste aquí para eso. ¿Para qué venimos? ¿De qué tú vas a hablar hoy en el segmento de Puerto Rico? ¿De qué tú quieres hablar? Vamos a empezar por Edicaciano. Edicaciano, el nuevo dirigente del equipo nacional. Oye, que mucho tiempo. Se tardó para... Yo no sé por qué tomó tanto tiempo. Obviamente, yo respeto el criterio de la Federación de Puerto Rico en nombrar a su dirigente, pero esto viene luego de que nombraron a la soltada a Paco Olmo, luego de que nombraron a la soltada a Rick Pitino como el salvador del equipo nacional y todo esto. Pero cuando todo el mundo esperaba que se nombrara un nuevo coach, no necesariamente Edicaciano en lo inicial, pero que se nombrara un nuevo coach para el equipo nacional de Puerto Rico, el que fuese puertorriqueño, pues tardó tanto. Y hubo este suspenso y hubo esta cosa. O sea que nombraron dos extranjeros sin problema ninguno, pero para el de aquí, pues tardó yo no sé tanto. Pero ya, pero lo logró. Lo logró. Para ti, una buena movida. Definitivo. Edicaciano ha demostrado ser un dirigente exitoso, aparte de que tiene experiencia como jugador en el equipo nacional y en el baloncesto superior nacional, que eso le da un extra sobre muchos dirigentes. Esa experiencia, ese dolor que uno pasa como jugador y como dirigente y el conocimiento se lo puede transmitir al equipo nacional. Hay un reto importante en el repechaje que ya les advierto. Aquí tiran, le tiran a todo el mundo. No lo vayan entonces, o las dos cosas, o a tratar suave porque es puertorriqueño, o a tirarle como lo hacemos a todo el mundo. Porque a Paco Olmo, sabiendo que eran extranjeros, un sector de este país dijo, pero ¿para qué traen a un extranjero? Si ven que es extranjero, hay un sector en este país. Sí, pero va a haber... Vamos, estamos en esa línea política, lo acepto. Que porque es extranjero, mire, yankee, qué sé yo. Este, ahora tenemos nuestro dirigente nativo, entonces cambia el lenguaje. Si nos va mal en el repechaje, bueno, acá no teníamos el equipo, chévere, qué sé yo. Si nos va mal en repechaje con otro dirigente extranjero, mire para allá, ¿para qué trajeron ese tipo? Pero bueno, vamos a movernos, vamos a movernos. Te gustó eso, te gustó eso. Nos quedamos en el balaceto, pero vamos a movernos. Ajá. Oye, primero en a JJ Vareja. JJ Vareja es el primer jugador puertorriqueño que gana el jugador de la semana en la NBA. Eso es un logro extraordinario. Bueno, en la conferencia del oeste lo ganó él, y en la conferencia del oeste lo ganó LeBron James. O sea, llevaba ya su cuarto partido de 20 puntos o más ante una lesión de Deron Williams, y Vareja ha aprovechado esa oportunidad a un 100%, y es el dulce problema que tienen ahora desde los dirigentes hasta el cuerpo gerencial del equipo. Tú tienes un jugador que te ha notado en doble dígito por cuatro o cinco partidos consecutivos en el marco de una lesión del armador titular. ¿Qué hago? Lo dejo. Espero que cuando se recupere Deron Williams traerlo. Obviamente Deron Williams es miembro del Dream Team. A ver, no es cualquier jugador. Pero ha sido buena experiencia para Vareja. Lo importante es que ha aprovechado la oportunidad, y eso denota consistencia de él y de lo que él hace como jugador. Mientras tú tengas consistencia, es bueno. Él está bien contento ahora. Bueno, esta semana también. Ah, bueno, así que está alimentando muchachos y bebés. Está de estreno. Y todo eso. Está de estreno. Están diciendo por ahí que va a tener que parir todos los años para que juegue bien. De la emoción. Sí, porque se convirtió en papá. Pero mira, definitivamente estamos bien contentos con ese desempeño. Ya Vareja se ha convertido en el jugador puertorriqueño que más tiempo ha estado en la NBA. Ya es su décima temporada consecutiva, ¿no? Porque siempre, previamente, habíamos visto jugadores que entraban, salían, más salían que entraban. Bueno, tuvo un tiempito. Tuvo Piculín, Goliat de Utah. Piculín fue elegido. O sea, Piculín fue el puertorriqueño más alto ha sido en el draft. El número 15 del primer round. No duró mucho. Tuve una destacada carrera internacional. Peter John Ramos, pues, en penale y gloria. Ramón Rivas, yo no sé si tuvo un field goal. Hay alguien por ahí diría, salsa. Salsa. ¿Te gusta la salsa? Me encanta la salsa. El salsero de la mata a la raíz y tocó timbal. Pues mira, se me acabó el tiempo. Vamos a la salsa. Pero te voy a complacer con salsa. ¿Qué pasó? En Puerto Rico, Ismael Miranda. Perdón, Ismael Miranda no, Ismael Rivera. Ismael. Un saludo a Ismael Miranda, el niño bonito de la salsa. Pero Ismael Rivera, Ismael, el sonero mayor. Sí, señor. Tú sabes que es una figura en Puerto Rico súper reconocida, pero no solamente en Puerto Rico. ¿Y fuera? Fuera de Puerto Rico, Ismael Rivera, el sonero mayor. En Panamá tiene estatuas y tiene todo. Sí. Mira, en Colombia. Sí. En Colombia, los señores de Ismael Rivera, mírate esto. Es más, nos vamos a despedir con esto. Vamos a ver. Disfruten este homenaje que le hace este titiritero colombiano. ¿Tú viste eso, brother? A Ismael Rivera, el sonero mayor. Yo dije, yo vi eso y dije, Ismael lo vive. Vámonos con eso. Mira para allá. Nos vemos. Bye. Вámonos con eso. Vámonos con eso. Gracias por ver el video.